Gracias a todos por haber asistido, yo creo que es una oportunidad la que se nos está dando, en este caso al Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Deusto, de poder participar en la construcción de un modelo nuevo, si siempre se ha caracterizado el modelo guipuzcuano de servicios sociales, yo creo que esto es un paso más adelante en la configuración quizás de este nuevo modelo participativo, donde se pretenden impulsar estas iniciativas y estos vínculos comunitarios. Yo estoy contenta y asustada a la vez, le comentaba antes así cuchicheando, estoy muy contenta porque veo que en el informe teórico que nos tocaba a nosotros como universidad realizar, aparecen todos, digamos, toda la conceptualización que estos dos popes han estado contando. Entonces, bueno, yo creo que me faltaba, estaba Subirac, estaba Fantoma, me faltaba yo creo que Bauman y Marchioni, porque, vamos, estaban aquí todos y asustada porque lo que venía yo a contaros, que estaba preparado un poco ese informe, esos puntos fuertes de este informe, pues lo han dicho bastante. Entonces, bueno, ya he ido tachando cosas que, esto ya lo ha dicho Fantoma, esto ya lo ha dicho Subirac, entonces, bueno, voy a hacer un resumen. Yo creo que quizás eso, de los puntos importantes que tiene este informe, nosotros hemos hecho la parte esta teórica de contextualización y un poco fundamentación de todo lo que son los vínculos comunitarios y, por otra parte, del SIS lo que ha hecho ha sido ya esa búsqueda de nuevas prácticas. Por lo tanto, bueno, os comento un poco cómo lo que se nos había pedido a nosotros era hacer esa fundamentación y una contextualización de iniciativas de solidaridad vecinal en el marco de los estados de bienestar. Es un enfoque teórico que lo que hace es contextualizar la necesidad que tenemos de este tipo de programas de cara a una sostenibilidad de las políticas sociales, como complemento, eso sí, de los servicios de responsabilidad pública. Y marco lo de complemento, porque veremos luego, más adelante, cómo hay unas iniciativas políticas que no siempre han sido de complemento. Bueno, de esta manera, en un primer capítulo, lo que vamos a hacer es una revisión de los estados de bienestar en Europa las diferentes formas de provisión de bienestar y, sobre todo, los principales rectos que se presentan en la actualidad y cómo, digamos, están respondiendo a estas nuevas realidades. Entonces, bueno, yo creo que sí que también hacemos un recorrido por cuáles son estas tendencias sociales actuales donde se pretenden desarrollar estas políticas comunitarias. Y lo que se observa es que hay elementos en esta comunidad, elementos que son, por ejemplo, característicos, como decía Bauman, de esta sociedad líquida, que son la complejidad, la inestabilidad y la incertidumbre, la flexibilidad, la velocidad también, y lo que sí que se ve también es este individualismo que quizá genera comportamientos asociales, pero que empezamos a entender que pueden empezar a remitir y están dando paso a un despertar, a un reverdecimiento de lo comunitario. Sí que se está viendo que hay un reverdecimiento de lo comunitario, quizás derivado de la propia crisis y de la necesidad de búsqueda de nuevas alternativas, pero creemos que es una oportunidad. En el informe también nos centraremos en estudiar el concepto de comunidad que se entiende como el vínculo, la comunidad entendida como ese vínculo, la protección también y el desarrollo de los individuos en un medio, que yo creo que eso también es importante destacar, que ese medio se entiende como, en términos de territorialidad, que puede ser el barrio o también el pueblo, entonces para la comunidad entendida como esos vínculos que se pueden desarrollar en ese barrio o en ese pueblo concreto. Es una concepción de la que partimos construccionista y dinámica, no es justo la contraposición de algo estático, inerte, sino que está en continuo cambio y se va configurando a partir de unos valores y conocimientos, así como experiencias compartidas y experimentadas por los individuos que la configuran. Cada uno, tal y como comentaba antes Fernando Fantova, vemos que hay diferentes sistemas proveedores de bienestar, entre ellos nos encontramos con la comunidad y la comunidad lo que va a aportar es esa capacidad de repartir la reciprocidad entre las comunidades y entre los individuos. Y cada uno de estos sistemas que antes mencionaba, comunidad, tercer sector, el mercado, cada uno de estos sistemas mencionados, tienen una función que no va a poder ser sustituida por la función que haga el otro. Por lo tanto, estas iniciativas comunitarias que vamos a estudiar, no son alternativas a los servicios sociales públicos, sino una manera de reforzarlos, reforzarlos ante estas carencias que en algunas determinadas ocasiones pueden verse mermadas. En otro apartado del informe también se va a estudiar los diferentes modelos de participación de la comunidad que ha venido habiendo a lo largo del tiempo y bien han mencionado también los compañeros que han hablado anteriormente sobre la intervención comunitaria que ya se ha desarrollado desde que el trabajo social aparece como disciplina en el siglo XIX, esa intervención comunitaria orientada a detectar las necesidades que presenta la comunidad y que desde la comunidad se tienen que dar respuesta. Estos enfoques comunitarios también aparecen en la década de los 50, en el Reino Unido, enfoques comunitarios vinculados sobre todo al ámbito de los servicios sociales y que hace referencia a un modelo de provisión de servicios en el entorno más cercano o comunitario de la persona. Hoy en día también hablamos de los modelos centrados en la persona, donde la persona, sobre todo en el ámbito de las dependencias, donde más se ha desarrollado, hoy en día tienen ese concepto de modelo de atención a la persona. Por otra parte también están las corrientes políticas comunitaristas que surgen ahí en la década de los 80 y que se asientan en los 90 y que surgen en este contexto occidental como nuevo paradigma, digamos, alternativo a esta corriente neoliberal y apelando a los valores propios del sentido comunitario que propone volver quizás más a las formas más tradicionales de relación vecinal y de intercambio de servicios. Por otra parte también se ha comentado como, bueno, pues eso sí, es un término, digamos, utilizado ya históricamente, el término de los bienes comunes que antiguamente sobre todo se hacía alusión a, digamos, para nombrar, digamos, aquella tierra, aquellas bosques, aguas de, digamos, de pesca, donde las comunidades compartían, hoy en día quizás desde el diseño de las políticas públicas serían, cuando hacemos referencia a esos bienes comunes, serían aquellos recursos sociales o relacionales que se crean en una determinada comunidad con el objetivo de satisfacer una o varias necesidades de manera colectiva. Bueno, sí que para finalizar, digamos, el informe, sí que se presentan tres estrategias políticas de activación comunitaria que gobiernos europeos han ido desarrollando y creemos que, bueno, pues hemos hecho una valoración, una evaluación y hemos, digamos, comprobado qué impacto han tenido sobre las comunidades y simplemente para tener conocimiento de aquellos aspectos positivos, digamos, y los efectos positivos que han tenido, los efectos no tan positivos que han tenido, para aprender de ellos, para en alguno de los casos poderlo quizás replicar o simplemente que nos sirvan de inspiración. Y se han mencionado antes así, pero también un poquito a buena pluma, pero está la Big Society británica que surge en el 2010, que son bastante, digamos, modelos actuales, surge en el 2010 con David Cameron en gobierno y consiste en descentralizar, centrando, digamos, trasladando el poder que estaba centralizado y la responsabilidad y también la capacidad de decisión desde el Estado hacia los niveles más locales de gobierno. En este modelo, el tejido asociativo y las organizaciones voluntarias, el tercer sector, el cooperativismo, van a cobrar una especial importancia o relevancia. Esta Big Society promueve la asistencia de unos ciudadanos activos que alimentan el sentido de comunidad, ciudadanía y deber cívico, pero en el informe, ya, bueno, quien quiera leerlo con detenimiento, se ven aspectos positivos y no tan positivos que ha tenido por quizás la fórmula o las fórmulas de, digamos, de introducción de este modelo, de cómo se hizo o quizás no tuvo tanto éxito como el que se esperaba en un primer momento. El segundo modelo que nosotros presentamos es el de la sociedad participativa holandesa del 2013. El estado de bienestar en el 2013 cambia de nombre en Holanda y pasa a llamarse sociedad participativa. Digamos que este quizás es el modelo más radical, más agresivo, digamos, en función de lo que tenemos nosotros en mente. Y este paso va a enseñar unos recortes presupuestarios y grandes cambios para la ciudadanía. Pues el derecho histórico de recibir atención pública solo se va a poder ejercer cuando la persona no pueda valerse por sí misma y carezca de una red de apoyo informal. Entonces, la propuesta se centra en promover que los propios ciudadanos, colaborando entre sí, se hagan cargo de asuntos que históricamente han sido suministrados, digamos, en el estado de bienestar. Por lo tanto, que ese, digamos, sería el modelo más radical. Y el tercer modelo que planteamos en nuestro informe es el del segundo welfare italiano. El welfare, el estado de bienestar, el segundo welfare. Y, digamos, parte de la necesidad de un cambio de paradigma que deviene de la brecha tan grande que hay entre las necesidades y demandas de los ciudadanos italianos y las respuestas que estaba podiendo dar el estado de bienestar. Entonces, en Italia lo que hace es buscar unos nuevos modelos de organización que complementan a los vigentes. Entonces, si el primer welfare, digamos, hace o remite a la idea de una serie de derechos garantizados por el estado, este segundo welfare lo que va a hacer o lo que vendría a complementar son los espacios que el primero, digamos, no llega a cubrir. Y se trata de un modelo de, digamos, de gobernabilidad vertebrada alrededor de la asociación pública y privada. Acabo ya diciendo, bueno, pues un poco como vemos que hay diferentes estas activaciones comunitarias, digamos, que tienen en común una serie de elementos que son transversales, como son la descentralización de las políticas, también definida como localismo, la cooperación institucional e intersectorial, el empoderamiento de la comunidad y el fomento de la innovación social. Yo creo que así brevemente y rápidamente es un poco el informe, los puntos fuertes que podían tener y creo que quizás más interesante ahora, y Manuel nos va a presentar las experiencias que habéis podido encontrar, ¿verdad?, a lo largo de Europa y nada más. La parte que nos ha correspondido al SIS es una, como voy a enseñar ahora en la diapositiva, la parte que nos ha correspondido al SIS es un poco, bueno, concretar todas esas tendencias de las que ha hablado Mabel y anteriormente pues Fernando y Joan, esas tendencias teóricas de esta recuperación, entre comillas, de lo comunitario y cómo se ha trasladado o cómo se ha potenciado desde las políticas sociales, pues ver qué traslación han tenido en experiencias concretas. Lo que hemos hecho entonces es una recopilación de experiencias. Los objetivos de esta parte del estudio pues han sido, como podéis ver aquí atrás, identificar y dar a conocer experiencias que pudieran servir de referencia en Guipúzcoa pues para impulsar proyectos similares en esta línea. Y en segundo lugar, reflexionar sobre los retos y oportunidades del estado de bienestar y explorar nuevas vías en su constante adaptación a las necesidades sociales que, como todos sabéis, pues van cambiando continuamente. Bien, entonces, lo que hemos hecho es un estudio documental, perdón, estudio documental exploratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos trabajado principalmente con documentación, documentación que hemos obtenido principalmente de Internet, bases de datos y de la propia base de datos bibliográfica del SIS y tiene carácter exploratorio. No pretendíamos hacer una recogida de todas las experiencias que se dan a nuestro alrededor, sino hacer una pequeña cata de algunas que nos parecían particularmente interesantes y que podían servir como modelos. Por tanto, un momentito. Bien. El proceso que hemos seguido es el que veis aquí atrás. Primero hemos decidido los criterios, en los que ahora me centraré un poquito, la búsqueda en sí, utilizando los medios que os he comentado. Luego hemos utilizado un registro a partir de una ficha estandarizada. Luego lo comentaré con más detalle porque nos pareció interesante. Una apuesta en común para poder cribar un poquito las experiencias recogidas y también ver qué se podía mejorar. Y un análisis final y la recogida del informe. Bien, como criterios de inclusión, habíamos pensado primero marcar un entorno geográfico en el que centrar las experiencias. En este caso hemos cogido todas las experiencias europeas. En segundo lugar, queríamos experiencias que respondieran a necesidades poco o mal atendidas por los servicios sociales. Los servicios sociales sabemos que están diseñados de determinada manera y tienen determinados recursos. Y la parte comunitaria muchas veces son capaces de ver unas necesidades que tienen grandes dificultades en cubrir. Bueno, desde el tercer sector, desde el ámbito del voluntariado, se están dando muchas experiencias en este sentido y eran el tipo de experiencias que nos interesaban para nuestra parte del estudio. Buscábamos también un enfoque comunitario. Es decir, que la iniciativa surgiera de la propia ciudadanía o que al menos la ciudadanía tuviera un papel importante en su desarrollo. Por supuesto, nos interesaban, un poco en la línea que ya se ha avanzado a los ponentes, ha sido avanzada por los ponentes anteriores, nos interesaba centrarnos en el local, en actividades de pequeña escala. Aunque cuando podéis acceder al informe veréis que hay iniciativas también mucho más amplias, pero entendíamos que todas tenían una base local y que habían ido creciendo, digamos, desde lo pequeño. También, esto es, centrarnos en el local y... Voluntariado. Ah, voluntariado, importante, que tuvieran un componente de voluntariado central y que fueran innovadoras o exitosas en cierta medida. Bueno, de todas las que fuimos viendo, hemos priorizado aquellas que tienen que ver con el beneficio mutuo, donde se ve claramente que hay un intercambio, no solamente se trata de unos dan, otros reciben, sino donde, de alguna manera, todos y todas se sienten enriquecidos. Y, por otra parte, también nos ha parecido más interesante destacar aquellas iniciativas que están actualmente consolidadas y en desarrollo, aunque en algunos casos sí que hemos cogido otro tipo de iniciativas que ya no están en marcha. Bien. En este sentido, hemos excluido una serie de iniciativas que, si esperáis un momento, os digo cuáles son, que las tengo aquí. Esto es. Las iniciativas de regeneración urbana y de investigación participativa, que tienen una larga tradición, pues nos han parecido que podrían dar para estudios distintos y las hemos dejado un poco al margen. Los programas de sensibilización, aquellos que se centran solo en el cambio de mentalidades, pues nos parecen muy interesantes, pero no nos interesaban. Nos interesaba más bien el cambio de mentalidad como uno de los ingredientes de las iniciativas que íbamos a seleccionar. Por supuesto, los programas que no tuvieran una base comunitaria en cuanto al voluntariado, pues también los hemos tenido que dejar al margen. Y aquellos programas de donación de bienes, muchas iniciativas, sobre todo hoy día en Internet, donde la gente ofrece cosas que no necesita, pues nos parecía que también era un tipo de planteamiento distinto al que buscábamos y lo hemos dejado para futuros estudios más específicos. Bien. A ver qué viene luego. Vale. Como os decía, hemos recogido esto en una ficha. No me quiero extender ahora, pero bueno, veis que tiene muchos campos y la idea de utilizar la ficha es la siguiente. Por una parte, ayudarnos a la recogida sistemática de información, asegurarnos de que recogemos toda la información que necesitamos y luego poder verter toda esta información en una base de datos que en el futuro estará disponible a través de Internet y se podrá consultar por estos campos o por al menos algunos de ellos, que son todos estos que veis aquí. Y ahora, muy brevemente, quería presentaros las nueve categorías que hemos utilizado para clasificar las experiencias que hemos encontrado en el trabajo, que son acompañamiento en la vida diaria, grupos de autoayuda, intervención de pares, tutoría o padrinazgo, intercambio de actividades, o sea, todas las iniciativas basadas en el trueque. Dentro de esta categoría, digamos, he incluido otras dos, aunque las hemos tratado aparte, pero bueno, pensamos que están de alguna manera vinculadas, que serían la de alojamiento solidario y solidaridad intergeneracional. Y tengo que terminar ya. Así que os voy a pasar lo que queda, que son voluntariado de la experiencia o de las competencias. Aprendizaje de servicio y estrategias estatales. Y ahora, si me permitís, un momentito, vamos a saltar todo esto, vamos a ir al final de todo esto, que es... Bueno, esto es importante más que nada para que las personas interesadas en dar a conocer sus proyectos, que piensen que sus proyectos podrían recogerse en esta base de datos, pues tienen aquí mi correo en este caso para ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, también es una manera de estar en contacto y poder seguir trabajando en este tema. Es que recasco. Gracias. Gracias.